de vuelta a los clubes negros y hoy vamos a tomar el tema de la tragedia que han pasado que han estado pasando en el mundo el terremoto de méxico el huracán que devastó a puerto rico pasó por santo domingo por el centro dominicano como que de alguna manera siempre se le averiguó realmente quiero que debemos dar las gracias a todo el mundo que ha estado donando todo el tiempo todo aquello que ha donado su espalda todo aquel que ha donado el sudor de su frente se le queda muchísimas gracias porque mire hay que tener un corazón para dedicarse de cierta manera no lo que está sucediendo así no y yo no había sido una persona que le gusta la vida de la familia no 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 Si la tira soy, que es tú la que lleves de dos en dos, se te vuelve mucho más cómodo. Pero no hay que hacer nada, eso no es 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 nada. Tú a mí te va de 40. Cuando te la tiran así, mira, cuando te la tiran así, diga para negro. Para negro. Oye, oye, todo lo que te queda en el año. Yo puedo ir al gimo ahora mismo, yo puedo ir al gimo y le doy a la pesadurilla.